Después de 12 días de actividades, finalizó la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se contó con más de mil actividades, presentaciones de libros, conferencias y mesas redondas, así como homenajes por el centenario del nacimiento de Alicho Macero y Juan José Arriola. Más de 600 sellos editoriales y 180 expositores ofrecieron títulos para todos los gustos en esta edición. Uno de los libros más buscados, El Principito, de una colección de niños que tenemos, también Quijote, como algunos otros clásicos. Te puedo mencionar que es lo que es la saga Harry Potter, Coraline, Niño con el Pijama de Rayas, Diario de Greg, todo lo que es nuestra línea juvenil y bueno, pues de ahí nuestros autores de renombre, como es Walter Rizzo y Jorge Buqueña. La característica que tienen las ferias y que no lo tienen las librerías es que aquí como estamos ubicados por sello editorial, pueden encontrar todos los libros que promueve cada una de las editoriales, a diferencia de las librerías que no siempre tienen todo el acervo que se maneja. Y es lo que nos dicen los usuarios, que aquí encuentran todos los libros. La cuadragésima edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería será del 21 de febrero al 4 de marzo del 2019, con Nuevo León como estado invitado. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.